Corazón, meditación en movimiento, ya está lista y preparada Corazón, sí, viene bien bonita, muy guapa, vamos Corazón, que nos tienes, adelante. Vamos a poner las estructuras relacionadas con la vitalidad, trabajar con el chakra raíz y llenarnos de energía de la tierra, lo que es la vitalidad de la madre tierra, vamos a poner los pies en flor de loto. El color rojo está relacionado, esta es una de las posturas donde puedo tener el chakra raíz encajado en la tierra, puede ser sentado ahora con la simple flor de loto, respiro, exhalo, inserto la energía en la tierra, respiro nuevamente, voy hacia un lateral, exhalo, inhalo, lateral, exhalo, inhalo al centro, exhalo. Voy a contraer el punto Ugin, ¿dónde se encuentra el punto Ugin? El punto Ugin está entre los órganos sexuales del escritor, es ahí donde nos conectamos, son los siete chakras, es el chakra base, entonces viene el chakra raíz, segundo chakra, tercer chakra, este es naranja, este es amarillo, este es verde, cuarto chakra, este es color azul turquesa, un triángulo invertido, este es del tercer ojo, es color azul profundo, y el coronario que nos conecta a la inteligencia divina, mi yo superior o adiós, ok, respiro. Entonces hago contracción, ¿cómo hago contracción? Apretando entre mis órganos sexuales del escritor, por favor, respiro, exhalo. Al momento de estar girando hacia los dos lados, estoy cortando la energía que puede haber de densidad, abro, este es otro, ahí estoy, levanto los brazos, tengo las piernas paralelas, levanto, respiro, vamos hacia abajo, y extiendo, ahí tengo alineados todos mis chakras hacia el piso y hacia la tierra, levanto y se alinea mi chakra raíz y el segundo, y el último chakra se alinea con la inteligencia divina. Este es uno, que es la postura del niño, ahí está totalmente conectado mi chakra raíz, extiendo, respiro, detengo, detengo el aire, exhalo por nariz, levanto la cara, va, nuevamente, ahí es. Entonces, este tipo de posturas me permiten precisamente tener una conexión hacia la tierra, ok, que pasen un excelente día y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, vamos con Ceci.